miren qué hermosura que vamos a tener la oportunidad de comer acá afuera me encanta me encanta este aquí está ya la mesa servida están los platos está el repollito los rabanitos están los cheese cakes el postre miren las papitas y miren ustedes la ollita tan hermosa vean ustedes qué hermosura de pozole nos tienen ay dios mío la boca se me hace agua está riquísimo riquísimo y les quiero enseñar los patitos sinceramente cuando los vi me entusiasmé tanto y mire tío este tío el tío baldo cómo está aquí cargando de vueltas para poder seguir para poder seguir está muy bien cargando bien bonito desde aquí desde pasco washington para todos ustedes de aquí les mando bendiciones y un fuerte abrazo para todos muchas gracias a todas las personas que nos apoyan muchas gracias a todas las personas que estamos conviviendo que lo estamos conociendo por ejemplo como maribel ajaliciense el amigo rubén el otro señor que está aquí va a venir también bueno que agradable también también es youtube también sus cosas eso es muy bien lo vamos a ver con los dedos abiertos y ya le vamos a convivir muy bonito ahorita estaremos disfrutando el pozole y ya grano de grano de de maíz de maíz de maíz en ricos cuantos años y probarlo exacto y hoy primeramente dios gracias a maribel y a rubén nos vamos a estar disfrutando gracias a ellos vamos a estar preparando otra discada aquí en estilo de tío baldo para muchísimas gracias por el apoyo para todos ustedes y lo que estaremos haciendo muchas gracias gracias tío baldo y miren les quiero mostrar estos lindos adornos que tiene aquí maribel ajaliciense me encantaron ver los animalitos aquí miren en cada en cada este tronquito están estos lindos patitos miren cuando los vi le dije a mi esposo mira los patitos entonces este aquí este quería decirle al tío faustino que tenemos patitos hay muchos patitos para que se lleven toneladas de patitos mire usted tío faustino aquí hay muchos patitos para que venga y visite aquí a maribel ajaliciense y mira están hasta unas garzas ahí mire vean bien cómodo que está su hogar bien bien cómodo está muy bonito para caminen mucho muchos arbolitos mucha agua está el río pegado ahí este les voy a mostrar ahí al iniciar mi vídeo está ahí pegado el río está pero precioso para acá el río de aquí de lo que es el río colombia así es que bueno pues vamos a continuar ahorita miren yo les sigo mostrando miren ustedes la hollota de pozole miren qué delicia exquisita exquisita buen provecho a todos miren tío baldo ahí contando su historia de su hogar en méxico y pues como ya ya había pedido a mi esposa a la tía margarita pues ya necesitaba que estuviera lista mi casa para para poder vivir para poder vivir ajá entonces cuando yo me casé pues nada más a lo que hicimos es analizar un cuartito poner piso firme lo demás y poco a poquito esto la fuimos terminando y hasta hoy en fecha todavía no la terminamos porque nos faltan unos detallitos afuera por ejemplo como el jardín poner un barandal pero hay poco a poco pero poco a poco y son sueños que poco a poco se hace en realidad aquí estamos en casa de la señora maribel la caliciense y su esposo para un día que vayamos por eso adiós porque siempre yo he dicho yo tengo bastante años que no voy para méxico pero ya sabe que mi hija Jennifer ya me va a ser abuelo entonces posiblemente algún día que ya podamos estar allá de vacaciones o una temporada que iniciamos un mes muchísimas gracias a usted también y a su esposita por tenerlos aquí por este darnos este este rico banquete para nosotros y ya saben cualquiera que pueda venir aquí aquí está su humilde casa y pueden llegar aquí y miren yo quiero mostrarles porque no había tenido la oportunidad de mostrárselas directamente miren esta exquisita salsa preparada por maribel la caliciense mire esta señora hermosa lo que nos preparó esta rica salsita está deliciosa al final le agregó después de todos los chicos y los condimentos le puso unos granitos del pozole que está haciendo y miren que hermosura de salsa miren bien picadito su repollito y miren los rabanitos y a mi y a mi miren ustedes que exquisito pues aquí nos estamos también aprovechando tomándonos una tacita de café porque quiero que sepan una cosa está frío 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 está frío ahorita acá en en pasco estamos en la ciudad de pasco muy bonito lugar hermoso hermoso su hogar de maribel la caliciense muy acogedor mi amiguita yaquimagua tan hermosa nos estaba mostrando miren que tienen aquí una colección de billetes de méxico miren que bonito verdad miren vean ustedes ven y aquí está yaquimagua venimos con yaquimagua su esposo y estamos aquí disfrutando y estamos extrañando al tío churro y a la tía julien y a mar y a su hijo josecito y jason jason bueno para la otra ocasión será miren ustedes les quiero mostrar aquí a esta princesita bella la hija de yaquimagua tan hermosa miró ese pedacito de rabanito y saben que dijo miren miren un corazoncito vean ustedes la hermosura de niña la inocencia tan bella como pudo pensar en ello en el corazón en un corazón y que indica el corazón tiene si nosotros nos ponemos a ver un corazoncito que es lo que significa para nosotros amor verdad los niños eso lo que nos infunden siempre amor amor amigos démonos amor unos a los otros este cuidémonos respetémonos y seamos felices porque dando amor hacemos que las personas sean felices dios los bendiga y les deseo un feliz domingo a todos y aquí me despido de la hermosa niña que se llama como te llamas mamá michelle y tiene un nombre tan precioso michelle gracias michelle y miren ustedes aquí tenemos a la familia de tío baldo mire tía margarita trae buenos soldados acá eh mire aquí está una de sus hermosas sobrinitas como se llama usted señorita hermosa mi nombre es Gaby Gaby aquí está este jovencito también muy guapo a ver como se llama hola hola a todos ¿cómo te llaman? ¿cómo te llaman? Alberto se llama Alberto se llama Alberto se llama Alberto y mi hermana pues hay que ver su nombre también Irene Irene muchísimas gracias por acompañarnos se llama María Irene María Irene es su nombre de ella nada más que todos lo acabamos por Irene pero también soy María si también fueras María de edad México como ve aquí a mi hermana a mi sobrino a mi sobrino una linda y hermosa familia tiene usted tío baldo dice que me va a acompañar a hacer otros videos más si que bueno que excelente mija si hace muy bonito cuadro ahí dije mira tío baldo no está tan solito ¿verdad? no está solito que bueno que bueno y un saludo allá a tía Margarita que nos va a ver allá ¿verdad? y saludos para ella y pues buen provecho los dejo comer y aquí seguimos mire mire aquí está picando la cebolla pobrecita ahora sí va a llorar va a llorar la señora Maribel miren pobrecita ya ven siempre de acá sonriendo pero no ella no llora por la cebolla no llora por usted ¿verdad? no, sí es cierto sí es cierto nomás les acogió la cebolla para echarle la culpa a la cebolla sí, para decir ay es la cebolla mire allá está mi esposito miren véanlo sonriendo y sí, gracias a dios y yaquimagua también tan linda ahí sí, gracias entonces ahorita vamos a empezar a comer sí disculpen que voy a parar un poquito ¿eh? miren ustedes qué deliciosos platillos este es el de mi esposito miren no va a comer nada vean ustedes y miren el mío también miren están súper súper riquísimo se ve esto está delicioso créanmelo y está diciendo cómeme así es que ya no puedo esperar más les deseo que donde quiera que estén estén disfrutando con su familia con sus amigos y todos ¿verdad? somos una grande familia este les deseo que tengan un feliz día y pues que estemos listos todos los que nos toca trabajar mañana preparados para estar listos ¿verdad? con una sonrisa hasta pronto ustedes qué hermosura de pan acaban de traer aquí ahí dice ahí de coco de piña no sé si lleven eso pero son puras conchitas y semitas entonces conchitas y semitas cuernitas que preparó usted ¿verdad? cuando hago empanadas las tiene ahí para saber exactamente el nombre de cada una el nombre para que las tiene pues acomodaditas ¿cuál es su nombre de usted? maría maría y su canal cocinando con la familia urtis casi no pongo videos pero ya va a empezar a trabajar ¿verdad? en ello ¿verdad? que bien que excelente muchísimas gracias muchas gracias por ese rico pan miren que delicioso que precioso está se ve ahí la mano bien elaborado exquisito exquisito muchas gracias por ese hermoso detalle miren ustedes estando aquí en esta casa de la familia Maribel Maribel ¿cómo da el requesón oiga? a 10 ¿usted lo hace? la señora oh my god este es queso fresco ahorita lo vamos a adelantar aquí mi hijo que a 10 el requesón y el queso seco ¿cómo lo da? a 16 a 16 pero ese fresco no se se perdió en el carro nada no lo podemos poner un ratito en la guilera también ahí está el fresco ¿cómo está mi amor? ¿eh? no le digo este perdone ¿cómo está el queso fresco? a 16 a 16 16 y 16 el seco y el fresco que tú quieras no pues a mí se me antojó el requesón ¿quieres el de la bolsita? requesón ¿quieres? ¿tú quieres el requesón? sí llévate el requesón ¿y ya no tiene más? no ya es el último ¿tú quieres fresco? no, nomás uno mi amor sí porque yo quiero seco y tú vas a querer fresco mejor te llevo el fresco y ya con eso está bien ¿y aquel? ¿tú vas a ver? no, así está bien aquí ves por las enchiladas por los chilequiles por los chiles ¿te pasa? ¿son huevos de rancho? sí ¿y el huevo de rancho ¿cómo lo da? doy a nueve sin cartera mire qué linda nueve sin cartera mija ¿nueve sin cartera? no mi amor eso está bien ¿a nueve sin la cartera? no, ahí está bien ¿no vende la cartera? pues a diez pero yo le da a los cubos pues ah a nueve sin cartera vacíalos allí y ya trae la cartera a un dólar pues la cartera ¿y tú y el dices? ¿nos la llevamos a la cartera? sí, porque no tenemos donde echar ay, aquí traigo un ayuno no 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 no